El Perú es uno de los países con más variedades de maíz del mundo. Cada variedad se diferencia entre sí por sus sabores, colores, formas y texturas. Y además del valor nutricional que aporta cada uno de ellos, han llegado a combinar muy bien en la gastronomía peruana y en la alimentación diaria de diversas formas. A continuación, hablaremos de algunas variedades de maíz y sus usos. Si conoces alguna otra variedad o usos que se le dé al maíz y que no llegue a mencionar en este video, déjalo saber en los comentarios. Maíz morado. Esta es posiblemente una de las variedades más reconocidas dentro de la alimentación, puesto que se destaca por su alto contenido de antocianinas, un antioxidante natural que ayuda a prevenir el envejecimiento celular. El uso del maíz morado se da en la preparación de chicha morada, mazamorra morada y algunos platillos como pasteles, humitas, tamales, alfajores, panetones e incluso es usado como ingrediente en la elaboración del ya conocido black whisky y en cervezas artesanales. Maíz choclo. Conocido también como maíz tierno, ya que su consumo se da cuando los granos se encuentran aún en estado inmaduro o verde. Es un alimento rico en fibra y carbohidratos, y no solo el grano contiene un alto valor nutricional, pues el pelo de choclo, usado por muchas personas en bebidas, cuenta con propiedades antisépticas y diuréticas. El choclo se puede consumir de manera directa o acompañado con alguna salsa o comida. El grano también suele ser molido para preparar las deliciosas humitas o torrejas de maíz, pero el mayor reconocimiento se lo lleva por acompañar platos bandera de Perú, como el ceviche y la pachamanca. Maíz tostado. Conocido también como cancha serrana, la variedad más usada es la chulpi. Su preparación consiste en calentar un poco de aceite y agregar los granos hasta obtener el tostado deseado. Es un excelente aperitivo o guarnición que suele acompañar platos como el ceviche, chicharrones, caldo de gallina y diversos guisos y sopas de los andes peruanos. Su alto contenido de fibra y almidones favorece una correcta digestión. Además ayuda en la formación de glóbulos rojos debido a su contenido de vitaminas del complejo B. Mote. Es un maíz desgranado y cocido. Puede ser tierno o maduro, con cáscara o pelado. Una peculiaridad aquí es que para el pelado del mote se usa ceniza o cal. Esta preparación consiste en hervir agua con las cenizas, para luego agregar los granos. Se remueve por unos minutos y se deja hervir por un tiempo. Finalmente, se cuelan los granos y se enjuaga con abundante agua, para retirar los restos de ceniza. El consumo de mote se da en la preparación de caldo de mote o patasca, y como acompañamiento de los chicharrones. Chicha de jora. Es una bebida fermentada cuya preparación se compone principalmente de la jora o maíz malteado. Se elabora utilizando maíz blanco o amarillo. Se procede a remojarlo por alrededor de 7 días, lo que hará que el grano germine. Luego los granos germinados se secan al sol por otros 7 días más para ser molidos. Una vez obtenida esta harina, puede ser remojada en agua fría o puede ser agregada directamente en el momento de la cocción. En esta cocción es hervida junto con cebada y habas tostadas, canela, clavo de olor, quinoa y en ocasiones algunas frutas. Dependiendo del grado de fermentación y dulzor que se requiere, se adiciona chancaca. Y su maduración, una vez filtrada, se da de 5 días en adelante. La preparación de esta bebida fermentada es tradicional durante las festividades del carnaval en la región de Cajamarca, al norte del Perú.